Tú lo pides así, así lo quieres, así lo tienes. Un maravilloso. Frida Sofía no sale de una cuando ya está entrando en otra. Tras el escandalazo que hizo la joven de 29 años de edad al señalar legalmente a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocado, cuando ella tan solo era una niña. La madrugada de lunes 24 de enero, Frida volvió a hacer noticia después de que las autoridades se la llevaran a sus instalaciones. A Frida Sofía se la llevaron en Miami, Florida, por alterar el orden público y resistirse a que los oficiales se la llevaran. Le prometí a alguien no meterme con ese asunto. La vida es como es. A pesar de que ese mismo lunes Frida fue liberada, ella sí pasó varias horas en las instalaciones de las autoridades. Se filtró que únicamente pagó 500 dólares como fianza. Pero lo más sorprendente es que ahora trascendió, que Frida tendrá a una audiencia, por este caso el próximo 28 de febrero. A través de una entrevista, una supuesta amiga de Frida habló acerca de los contratiempos que está teniendo la joven cantante últimamente. Esta amiga le dijo a la revista TV Notas que después de que Frida perdiera a su hermanastra, las cosas no fueron lo mismo. A raíz de eso, su padre Pablo Moctezuma y su esposa, Beatriz Pascal, con quien se llevaba extremadamente bien, ya no la llaman tan seguido como antes. Y esto, por supuesto, le ha hecho mucho mal a Frida. Con sus propias palabras, esta amiga comentó, Frida está muy descomida y ha recaído en sus adicciones. En noviembre comenzó más fuerte su consumo de marihuana, después lo empezó a mezclar con vino y luego con licor. No bebe diario, pero cuando lo hace se pierde por completo. Se pone muy intensa y agresiva, por eso muchas de sus amigas se han alejado de ella. La noche cuando las autoridades se llevaron a Frida Sofía, al parecer ella estaba en un restaurante y armó tremendo revuelo. Esta persona platica que en un restaurante Frida Sofía estaba tomando mucho cuando de repente se fue a la mesa de otras personas y se empezó a tomar lo poquito que habían dejado de sus bebidas. Estas personas llamaron a la gerente y muy amablemente le pidieron a Frida que se fuera. Obviamente la joven no hizo caso. Esta amiga cuenta que para que Frida se tomara el sobrante de las bebidas de personas ajenas, era porque la joven cantante sí que estaba irreconocible y muy mal. Antes de esto Frida le había pedido al restaurante una botella de agua, la gerente ahora se la estuvo cobrando. Y Frida dijo que no pagarían ni un centavo, que no le iba a pagar absolutamente nada y que le hicieran como quisieran. En ese momento llamaron a las autoridades y al personal de seguridad del local. Esta amiga confirmó que el personal del restaurante no le hizo nada físicamente a Frida, sino que al contrario. Sobre esto ella agregó. Frida fue la que estaba b****inta. Ella estaba gritando que si no sabían quién era ella. Y entonces la seguridad del local entró a detenerla y como se puso más agitiva, llamaron a la policía. Trataron de esposarla, pero se resistió. E incluso estuvo a punto de aventar a un oficial, pero este se hizo para atrás y no le hizo nada. Finalmente la esposaron y se la llevaron. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.